¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos en un nuevo video para nuestro canal Integritas Fidei y siempre recomendando los blogs de la revista Integrismo y de Oblatio Munda, los dos en la plataforma Overblogger. Hace tiempo que no hacemos un video, así que bueno, acá estamos de nuevo y respondiendo, o mejor dicho, en estos últimos tiempos se han presentado o se presentan a veces algunas preguntas o alguna situación que hace, lo hace a uno reflexionar sobre ciertas cuestiones que en este canal ya hemos tratado, pero no viene mal recordarlo. Vamos a tratar de que no sea demasiado largo. Fundamentalmente en este video vamos a tratar de dos cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión de la misa Unacum y la otra tiene que ver con una cuestión relativa a los cedevacantistas. y algunas divisiones que existen. Vamos a abordar la primera cuestión. Repito, son cosas que hemos tratado, pero es bueno a veces recordarlas, porque uno a veces se encuentra con gente que está normalmente preparada, pero ignora ciertas cosas. Entonces, la cuestión de la misa Unacum, sabemos lo que quiere decir la misa Unacum, lo recuerdo también por las dudas. En todas las misas tradicionales, en el canon de la misa, casi al comienzo, prácticamente al comienzo, hay una oración donde se dice Unacum, Papa Nostro, y Unacum Antistite Nostro. O sea, en comunión con nuestro Papa y en comunión con nuestro obispo. Cuando se habla del obispo, se menciona normalmente al obispo diosesano. La rúbrica, o sea, la indicación, las indicaciones para el sacerdote cuando se celebra misa, dicen que en el caso de sedevacante, esta frase Unacum se omite. Por eso, los que no reconocemos a los papas, entre comillas, del Vaticano II, pues seguimos esta indicación del misal, porque constatamos, y los hechos nos muestran que la sede está efectivamente vacante. Entonces, cuando decimos, hablamos de la misa Unacum, o la misa non Unacum, la misa que no es Unacum, o sea, estamos hablando de la misa donde se menciona, en este caso se mencionaría a Bergoglio, a Francisco, o la misa que no es Unacum, non Unacum, donde no se lo menciona. Entonces, hay algunas personas que si bien son sedevacantistas, o sea, piensan como nosotros que la sede está vacante, y piensan como nosotros que la misa debe ser dicha sin reconocer a Francisco, sin mencionar a Francisco, sin embargo, ponen una objeción de que no se puede obligar a los demás a seguir esta postura. ¿Qué quiere decir esto, que no se puede obligar? Yo no podría decir, no podría aconsejar a otra persona, no vaya a la misa Unacum, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque supuestamente yo no puedo obligar. ¿Eso es así? Por supuesto que no. Los que siguen el canal, los que siguen este canal, los que siguen nuestros blogs, saben que no es así. Hemos citado trabajos de Sodalitzion, de los padres del Instituto Materboni Concili, a veces también del padre Checada, Antonio Checada, que Dios lo tenga en la gloria, pues ellos muestran, ellos muestran que la misa Unacum, siguiendo por ejemplo el pensamiento del padre Gerard de Lorie, Monseñor Gerard de Lorie, la misa Unacum es una misa, dice Monseñor Gerard, es una misa sismática y sacrílega. Parece muy duro, ¿no?, decir esto. Pero ¿por qué? Eso lo explica el padre Gerard, ¿por qué es una misa sismática y sacrílega? Porque dice que el ocupante de la sede apostólica, Bergoglio, está en sigma con la iglesia y lo llama sigma capital. Está en ruptura, vamos a decir así, con la iglesia, con su enseñanza, con su doctrina, con su disciplina. Y además, precisamente enseña cosas anticatólicas. Por tanto, dice el padre Gerard, los que reconocen a Bergoglio, a Francisco, y los que están en comunión con él, más allá de las buenas intenciones que puedan tener, ellos, los que son solidarios con Bergoglio, los que están con Bergoglio, pues están en el mismo sisma que él, más allá de las buenas intenciones que pueden tener. Entonces, esta es una primera cuestión que es importante entender. La misa unacum, objetivamente hablando, ¿es mala? Primera cuestión que deberíamos responder. Objetivamente hablando, ¿es mala? Sí, es mala. Y si yo rechazo la misa nueva, la misa nueva creada por Pablo VI y los pastores protestantes que la hicieron, ¿por qué debería poner a los papas del concilio, entre comillas, ¿por qué los debería poner en mi misa tradicional? Estoy poniendo a los papas de la misa nueva en mi misa tradicional. Si yo rechazo la misa nueva, tengo que rechazar las misas en unión con los que hicieron la misa nueva. Entonces, perdón, una primera respuesta, una primera cosa que tengo que decir es que la misa unacum es objetivamente mala. No, padre, pero el sacerdote, o sea, es un buen sacerdote el que la celebra, o sea, cumple con muchas cosas, es bueno con los fieles, no sé qué, no sé cuánto, y los fieles que van a esas misas, es muy buena gente, etcétera, etcétera, etcétera. Es que seguramente es así, no tengo por qué dudar de que sean buena gente, pero el problema no es que sean buena o mala gente, el problema es si eso está bien o está mal. Si está mal y si es objetivamente malo, no se puede hacer, y es pecado, lo haga quien lo haga. No depende de las personas esta cuestión. Es muy importante que entendamos esto. No depende de las personas. Bueno, esta era una primera cuestión que yo quería abordar hoy, y una cuestión en relación con esto, es un poco el mismo punto, digamos, desarrollado, es una sería la objeción, no se puede obligar, sí se puede obligar, es decir, yo no puedo obligar a no ir a la misa un apun, en el sentido, o a no ir a la misa un apun, en el sentido de que yo no le puedo poner una pistola en la nunca para obligarlo a que a la persona que habla obre de tal o cual manera, pero sí, sí puedo obligar, en este sentido, en el sentido de que sí puedo decir que eso está mal, y que no lo debe hacer. Por supuesto que tiene que entender el problema, pero el punto es que eso está, es objetivamente malo. Decía una cuestión en relación con esto, es, pero padre, entonces nosotros no podemos decir que el que lo hace, o sea, el que celebra la misa un apun, lo mismo que la gente que asiste a esa misa, están fuera de la iglesia, ¿podemos decir eso? y por eso digo una cuestión en relación con esto, viene alguien a decir, lo hemos escuchado muchas veces, en la fraternidad San Pío X, hemos escuchado eso, y lo seguimos escuchando a veces de la boca de su sede vacantistas, o supuesto sede vacantistas, es decir, pero San Vicente Ferrer, usted es el caso de San Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer es este dominico español de la época del gran sisma de Occidente, los pongo en situación, estamos hablando de él más o menos en 1200, por ahí, en el siglo XIII, resulta que en esa época, pues hubo un sisma, el gran sisma de Occidente, en un momento llegaron a haber tres papas, por lo menos, entre comillas, porque nunca hay en realidad tres papas, hay un papa verdadero, o los tres son falsos, no sé, pero en todo caso, hay uno solo verdadero, y los demás son falsos, o si es un sisma, pues todos son falsos, pero no puede haber muchos papas, ¿verdad? Entonces la cuestión es que, en un momento, claro, la iglesia se dividió, entre comillas, porque nunca se divide la iglesia, pero quiero decir, la gente de la iglesia se dividió, en diferentes partidos, cada uno seguía la obediencia, de un determinado papa, de un lado estaba, en un momento, Santa Catalina de Siena, recuerdan aquella religiosa, también de esta época, que hizo volver al papa, desde Francia, donde estaban los papas, un poco sometidos, al rey de Francia, y del otro lado, con el papa de Roma, estaba Santa Catalina de Siena, del otro lado había, un antipapa español, llamado Benedicto XIII, y San Vicente Ferrer, estaba con él, y era el confesor, de hecho, de él. Entonces, ahí, algunos se agarran, de este argumento, para decir, ahí está padre, fíjese, había un santo, que terminó siendo, un santo canonizado, en comunión, con un falso papa, y, no fue tan terrible, terminó en el cielo, San Vicente Ferrer, entonces quiere decir, que esa cuestión, en definitiva, no es importante, porque fíjese, si un santo canonizado, se puede equivocar en eso, entonces, no es muy importante, esa cuestión, cualquiera se puede, cualquiera puede, este, reconocer un falso papa, y no sería tan terrible, porque un santo canonizado, al final, lo hizo. Claro, las personas que dicen esto, olvidan decir, que, San Vicente Ferrer, está canonizado, pero no está canonizado, porque murió así, o por ese problema, evidentemente, y fue canonizado, porque no toda la vida, siguió ese falso papa, para que ustedes se ubiquen, lo que sucedió aquí, fue que, el concilio de Constanza, se reunió, y, este concilio, los padres del concilio, pidieron, a los diferentes pretendientes, al papado, que abdicasen, que renunciasen, el Benedicto XIII, el antipapa, que estaba con San Vicente, se negó a hacerlo, pero los otros lo hicieron, cuando se negó a hacerlo, Benedicto XIII, este antipapa, se negó a hacerlo, San Vicente Ferrer, rompió con Benedicto XIII, no se quedó con él, rompió, y luego, el concilio de Constanza, eligió un papa, con cardenales, de las diferentes obediencias, a los papas, terminaron eligiendo, un papá, que fue Martín V, y fue el fin, del gran sisma de occidente, o sea, San Vicente Ferrer, eso fue el error, de un momento de su vida, no murió, así, en esa situación, y ahí está el punto, entonces, mi pregunta, a los que ponen, este tipo de objeción, así como pregunté antes, la misa unacum, es algo malo, en sí mismo, algo malo, bueno, acá pregunto, estar en comunión, con un antipapa, o estar en comunión, con alguien, que no es papa, es malo, en sí mismo, es malo, claro que sí, es, no solamente malo, sino que es, sisma, entonces, conclusión de esto, San Vicente Ferrer, fue sismático, sí, fue sismático, pero sólo materialmente, ¿qué quiere decir esto? Que él estaba de buena fe, en el error, entonces, digamos, eso hace que, formalmente, no era sisma, pero sí materialmente, o sea, en sí mismo, el problema es el mismo, entonces, hay que entender esto, a los que dicen, no se puede decir, que estaba fuera de la iglesia, no sé, que alguien está fuera de la iglesia, porque está con la misa, una cum, etcétera, no sé, porque si no, uno tendría que decir, que San Vicente Ferrer, u otras personas, están fuera de la iglesia, pues, todas las personas, que están en comunión, con alguien, que no es papa, o que celebran, la misa en comunión, con alguien, que no es papa, están cometiendo sisma, objetivamente, es sisma, y es pecado, y no se puede hacer, y no hay problema en decirlo, es así, más allá de las buenas intenciones, que puedan tener, yo no soy quien, para poner en duda, las buenas intenciones, de nadie, seguramente, están en buenas, con buenas intenciones, en buena fe, pero no puedo dejar de decir, que eso está mal, no quiero extenderme demasiado, esto era un poco, lo que quería decir hoy, sobre este problema, ahora voy a abordar, el segundo punto, el segundo tema, de esta pequeña, de esta pequeña charla, que es, que no es algo, tan serio, como la otra objeción, pero tiene que ver, con esta cuestión, de la división, muchas veces se escucha, pero, pero padre, los hidroalentistas, están todos divididos, están todos peleados, ¿eso es así o no? Bueno, entonces, esto también, ya lo contesté, otras veces, en otros videos, pero, voy a tratar de hacerlo rápido, hay que ver, en qué estamos divididos, hay que ver, en qué estamos divididos, primer punto, o sea, supongamos, yo tengo, estoy en mi familia, tengo, un hermano mío, perdón lo que voy a decir, pero, un hermano mío, que se hizo travesti, un caso hipotético, obviamente, y bueno, desgraciadamente, no puedo estar con mi hermano, desgraciadamente, le trataré de hacer bien, le trataré de decir, dentro de lo que me escuche, y de lo que se pueda, que eso está mal, pero si él quiere seguir, así, viviendo así, yo no puedo hacer nada, no puedo, eh, quedarme con él, ¿por qué? ¿porque lo voy a acompañar en el pecado? No, obviamente que no, ¿no? Entonces, acá, sucede lo mismo, acá, eh, nosotros, queremos sostener, la fe íntegra, o sea, la fe católica, en su integridad, por lo tanto, no podemos estar unidos con cualquiera, no es que a como dé lugar, tengo que estar unido, y no importa con quién, sí importa con quién, ¿con quién puedo estar unido, con quién no puedo estar unido? Y bueno, de los que no puedo estar unido, por ejemplo, no puedo estar unido con los protestantes, es obvio, no lo voy a explicar aquí, porque los que ven el video, ya no saben, por qué no puedo estar unido, con los protestantes, ¿no? Pero, las cosas se vuelven más complejas, no puedo estar unido, con, por ejemplo, fineítas, los que niegan el bautismo de deseo, es obvio, también, sí, yo sé en qué consiste, ese error, no puedo estar unido, con conclaristas, o sea, las personas que, eh, eligen un papa, ya lo he tratado otras veces, pero, es ridículo, esa, esa teoría, y la, y las personas debieran darse cuenta, solamente con ver, un poco, las consecuencias de eso, ¿no? No puedo estar, tampoco puedo estar unido, con ortodoxos, tampoco puedo estar unido, no sé, con los católicos viejos, y también eso me parece obvio, dentro de los tradicionalistas, no puedo estar unido, no puedo estar unido, con, por ejemplo, la fraternidad San Pedro, ¿por qué? Porque la fraternidad San Pedro, reconoce, el concilio Vaticano II, y la validez, y la licitud, además, de la nueva misa, además de que, ellos están, ordenados sacerdotes, eso es otro punto, hay mucha gente, hay mucha gente, porque hoy hablan de la misa del indulto, y como si fueran tradicionalistas, esa gente, reconoce el Vaticano II, y reconoce la nueva misa, o sea, esa gente, por más buena intención que tenga, está con el cáncer, que hay dentro de la iglesia, que es Vaticano II, y la nueva misa, permítanme la expresión, aunque no es muy ajustada, pero permítanme esa expresión, entonces, no puedo estar con ellos, ¿cómo voy a estar con un tradicionalista, que me está, que supuestamente defiende la tradición, pero me defiende que, Bergoglio haga actos ecuménicos, o si no lo defiende, por lo menos no dice nada, con lo cual se vuelve cómplice, no puedo, decía que además, los padres de la fraternidad San Pedro, están ordenados, por obispos, que a su vez, están consagrados, con los nuevos ritos, reformados, después del Vaticano II, entonces, están consagrados, en la nueva misa, con los ritos, cambiados, y reformados, que ya se perdió, toda garantía, de validez, y los que, siguen este canal, lo saben, lo hemos dicho, en otros videos, así que no puede estar, con la fraternidad San Pedro, así que el que venga a decir, que la misa del indulto, por ejemplo, sería una misa católica, porque es la misa tradicional, la misa del indulto, es, en comunión, con Vaticano II, y la nueva misa, aceptando Vaticano II, y la nueva misa, y por sacerdotes, que no se sabe, ni siquiera, si son sacerdotes, de que, que misa tradicional, es esa, que tradicionalistas, son esos, no puede estar con ellos, la fraternidad San Pedro X, un paso más, la fraternidad San Pedro X, reconoce, a Bergoglio, como papa, y se proclama, en comunión con él, en su misa tradicional, la misa, la misa de la fraternidad San Pedro X, es una misa válida, pero, está en comunión, con, los papas, entre comillas, del Vaticano II, entonces, ese es el problema, entonces, ustedes ven que, ustedes ven que, no se puede estar en comunión, con cualquiera, entonces, por eso, hay divisiones, queridos amigos, que son necesarias, que son estas, que acabo de mencionar, hay divisiones, que son necesarias, muy bien, hay divisiones, que son necesarias, eso lo establecimos, y el resto, de las otras divisiones, que hay, porque a veces, dentro de los que son, ceroacantistas, también hay divisiones, bueno, he mencionado, dentro de los que se dicen, ceroacantistas, están los conclavistas, o están los fineítas, o están otros, que a veces, no son fineítas, ni conclavistas, pero, están ordenados, o consagrados, por obispos, que por ejemplo, no respetan el celibato, no puedo estar con ellos, o no hicieron seminario, o no se preocupan, por tener una formación, sacerdotal, lo hemos hablado, otras veces, no puedo estar, con ellos, y cuando no es así, el resto, de los grupos, ceroacantistas, puedo estar, porque, porque esas divisiones, también, porque dentro, de los que pensamos, igual, aún no estando de acuerdo, con todo esto, que mencioné, dentro de los que pensamos, de la misma manera, también hay divisiones, bueno, sí, es verdad, hay divisiones, que haya divisiones, es la prueba, de que no hay papa, ¿por qué? Porque el papa, precisamente, es el centro de la unidad, si no hay papa, no tenemos el centro de la unidad, entonces, es, es, es claro, que no hay unidad, ni puede haber una unidad perfecta, no habiendo papa, y la otra cuestión, la otra cuestión, es que, esto de la división, es algo relativo, es algo relativo, ¿por qué? Porque se insiste mucho, en la división, pero no se insiste, en la unión, ¿qué quiero decir con esto? No se insiste, en las cosas, en las cuales, todos los ceroacantistas, que tratamos, de ser serios, estamos de acuerdo, que son puntos fundamentales, donde todos estamos de acuerdo, por ejemplo, el rechazo, al Vaticano Segundo, por ejemplo, el rechazo, a la misa nueva, por ejemplo, el rechazo, a las falsas autoridades, del Vaticano Segundo, y en consecuencia, la misa, sin comunión, con la gente, o con los que siguen, los que propagan, el Vaticano Segundo, en esos puntos, todos los ceroacantistas, que tratamos, de ser serios, estamos de acuerdo, y es una, es un punto fundamental, son puntos fundamentales, y hay unidad, con respecto, a esos puntos fundamentales, así que, más allá, de los problemas, de las personas, de unas personas, con otras, hay unidad, en los puntos fundamentales, para terminar con esta, con esta cuestión, algunos me decían, no, porque, escuché, ¿no?, porque, la fraternidad, salvió, decimos, por ejemplo, a diferencia, de los ceroacantistas, no está dividida, todos los tradicionalistas, están divididos, eso es falso, todos los tradicionalistas, están divididos, existen tradicionalistas, como acabo de mencionar, con el Vaticano II, y la nueva misa, y tradicionalistas, sin el Vaticano II, y la nueva misa, y además de eso, dentro de la propia fraternidad, también hay divisiones, no voy a entrar en eso, pero les voy a dar un ejemplo, los que están a favor del acuerdo, con los modernistas, con el Vaticano, y los que no están a favor, hay gente que rompió con la fraternidad, por no estar de acuerdo, con hacer un acuerdo, valga la redundancia, con los modernistas, y hay gente que sigue estando, en la fraternidad, y no está de acuerdo con eso, con hacer un acuerdo, con los modernistas, valga la redundancia, así que no es verdad, eso de que, reina la unidad, en un lugar, y no en el otro, bueno, básicamente, era lo que quería decir, disculpen ustedes, alguna imprecisión, acá, trato de hablar, como un lenguaje, que todos me entiendan, y las cosas están dichas así, estoy hablando sin papeles, entonces puede haber alguna, alguna imperfección, de lenguaje, pero básicamente, era lo que quería decir, Después surgen algunas preguntas, que muchas personas tienen, una de ellas, o las más comunes, es, ¿qué hago, si no tengo la misa, sedevacantista, no la unacum, la misa, sedevacantista, íntegra? Bien, esa también, esa es una, es una pregunta, que a veces los fieles ponen, porque, hay muchos lugares, desgraciadamente, donde no llegaron, no llegaron, o por diferentes razones, los sacerdotes, no unacum, ¿no? Por lo tanto, hay países, donde no hay misa, no unacum, a veces, hay misa, en algunos países, no unacum, pero como expliqué antes, no necesariamente, es buena esa misa, en el sentido, que está celebrada, por grupos, que tienen los problemas, que mencioné antes, pero, hablemos de los países, donde los fieles, no tienen la posibilidad, de ir a la misa, como decía el padre, que es la oración pura, sin estar manchada, por el nombre, del gran modernista, bueno, ¿qué pasa, qué pasa cuando no se tiene a mano, esa misa, y esos sacramentos? Bueno, en primer lugar, hay que conservar la fe, hay que conservar la fe, con sacramentos, o sin sacramentos, hay que conservar la fe, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que, los cristianos, deben llevar, una vida cristiana, entonces, en primer lugar, rezar, todos los días, rezar, tengo a mano, eso lo tiene todo el mundo, a mano, el rosario, especialmente, los que no tienen los sacramentos, rezar el rosario, la vida de oración, de un cristiano, tengo a mano, ¿qué tengo a mano? La lectura espiritual, hoy, gracias a la internet, no es necesario, que tengan los libros, en físico, en papel, los puedo conseguir, en internet, libros espirituales, de San Alfonso María de Ligorio, de San Francisco de Sales, la imitación de Cristo, en fin, los clásicos de espiritualidad, ahí, todo el mundo, cualquiera, en cualquier lugar, puede leer, puede alimentar su alma, con buena lectura espiritual, con la lectura del catecismo, estudiando la doctrina cristiana, que lo debería hacer, lo deberían hacer todos los católicos, entonces, eso, independientemente de donde esté, que tenga los sacramentos o no los tenga, lo tengo que hacer, y yo diría, especialmente, si no tengo los sacramentos, hacer esto, después, si no tengo, la misa, correcta, vamos a decir así, no estoy obligado, a nada, si no tengo la misa correcta, pues, alguien que, para asistir, a la, verdadera misa, a la misa no unacum, debería tomarse un avión, obviamente, no está obligado a hacerlo, si lo puede hacer, pues, lo hará, pero no está obligado, entonces, los que viven en lugares, donde no existe la misa, no unacum, pues, están dispensados, de la obligación, de ir a misa, por supuesto, que no la pueden cumplir, esa obligación, con la misa nueva, ni tampoco la pueden cumplir, con una misa tradicional, en unión, en comunión, con los modernistas, entonces, están dispensados, ahora, hay otra cuestión, es que, a veces, los fieles, cuidado con eso, porque, hay gente, que tiene dinero, para ir de vacaciones, a veces, a otros países, no tiene, pero no tiene dinero, para ir, no digo, muy seguido, pero al menos, de vez en cuando, al lugar, donde está la buena mesa, si yo hago kilómetros, para ir a una fiesta, para ir con mis amigos, para ir con mi familia, pues, debería también, poder hacerlo, al menos, de vez en cuando, por la misa, si es que le importa la misa, y los sacramentos, ¿no? Entonces, eso, eso, eso por un lado, y después, si yo no puedo ir a la misa, no puedo ir a la misa, no a una cum, pues, puedo, entre comillas, reemplazarla, no estoy obligado a ir a la misa, pero la puedo suplir, puedo, puedo hacer algo, para tratar de reemplazarla, nunca se la reemplaza, pero, porque, repito, si yo no puedo ir, pues, no estoy obligado, pero, hacer algo, como para, esa falta de misa, poder, este, poder, suplirla, de alguna manera, ¿cómo? Pues, hay gente que ya lo hace, por ejemplo, el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, pues, si tengo mi misal, me tomo un tiempo, para leer, la epístola, y el evangelio, del domingo, que corresponde, y meditar un poco, en eso, y, tengo el rosario, tengo libros, de lectura espiritual, todo para hacer, un tiempo dedicado, a Dios, o sea, estoy dispensado, de la obligación, de ir a misa, pero no estoy dispensado, de la obligación, de santificar, las fiestas, entonces, debería, ocupar un tiempo, para, ya que no tengo misa, pues, unirme, a las misas, que se celebran, en el mundo, las verdaderas misas, y hoy, además, existe otro, otro, otro tema, que hablamos de internet, que es el streaming, ¿no? Hoy, en muchos lugares, hay, se celebra la misa, y se filma la misa, y se transmite, por streaming, a cualquier lugar, donde, donde alguien con celular, esté mirando, o con la computadora, eso es una ventaja, que no existía antes, yo diría, que si yo tengo, la posibilidad, de además, ver la misa, a través de la internet, pues, es mejor, que no verla, e imaginarla, nunca la reemplazo, a la misa, en realidad, pero hago algo, al menos, para, para recordar la misa, para tener presente, la misa, para unirme, a las misas, que se celebran, no cumplo, con la obligación, no cumplo, con la obligación, de ir a la misa, porque, solamente, la cumple, quien va, físicamente, a la misa, pero, sí, estoy haciendo algo, para santificar el día, que es el día, dedicado a Dios, y al culto de Dios, y puedo, de esta manera, conservar mi fe, que, en definitiva, es lo que importa, y además de esto, yo no puedo, hablamos de la misa, hablemos también, un segundo, acerca de la otra cosa, que es, el tema de la ausencia, de sacramentos, especialmente, el de la confesión, padre, ¿cómo hacemos? no hay nadie, para confesarse, bueno, ahora, es donde hay que tener en cuenta, que, el que estudió el catecismo, sabe que la, contrición perfecta, ustedes saben que, yo puedo tener contrición, o puedo tener atrición, la contrición, es cuando estoy arrepentido, de mis pecados, por amor a Dios, eso se llama, contrición perfecta, y después está la atrición, que es, estoy, arrepentido de mis pecados, pero, más por temor, al infierno, que por amor a Dios, por supuesto, que es más perfecta, la contrición, y, entonces, quiere decir esto, la contrición perfecta, me perdona a mí, los pecados, teniendo yo, el propósito, de confesarme, cuando pueda, pero ya me perdonan, los pecados, ya me devuelve, la gracia, entonces, el que no se puede confesar, puede hacer, un acto de contrición, puede, pensar, en la malicia, de sus pecados, puede meditar, acerca de la pasión, de Cristo, y de cómo Cristo, pagó el lugar de él, y de cómo él, traicionó a Dios, cómo traicionamos, todos a Dios, y, y excitarse, al arrepentimiento, y recuperar, el estado de gracia, eso lo puede hacer, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, no es excusa, que no haya sacerdotes, válidos, cuando, en, en, en China, durante, siglos, la iglesia, estuvo prohibida, y los emperadores, no permitían, la entrada, de los misioneros, católicos, cuando, China, se volvió a abrir, y los misioneros, regresaron, encontraron, aldeas, enteras, que conservaban, la fe católica, y cómo hicieron, los padres, enseñaban el catecismo, a sus hijos, y los bautizaban, y así, lograron, conservar la fe, en ausencia, de sacerdotes, y de sacramentos, yo sé, que es una situación, muy terrible, pero, pero, si Dios nos puso, los puso, en esa situación, pues, Él les dará las gracias, si ustedes tratan, de ser fieles, para mantener su fe, este tema, es un tema importante, yo, lo he abordado, en otros momentos, pero siempre es bueno, volver sobre, sobre este asunto, entonces, lo importante, es eso, conservar, la fe, conservar la fe, y no decir, entonces, yo voy a, ir a la misa, una cum, porque no hay otra, ¿por qué? porque nosotros, ¿para qué vamos a la misa? ¿por qué? porque hay un precepto, de la iglesia, que me obliga a asistir a misa, todos los domingos, y fiestas de guardar, pero, ¿para qué voy a llevar la misa? para cumplir, con el culto de Dios, se supone, que el culto de Dios, es agradable a Dios, pero la misa, una cum, no puede ser agradable a Dios, ¿por qué? porque está en unión, con el enemigo de Dios, entonces, alguien, que, que estima su fe, que sabe el valor de su fe, debería, por nada del mundo, asistir, a esa misa, si entiende realmente, y, este, preferir, conservar, y mantener pura, su fe, para mantener, pura la fe, de su alma, bueno, y, no sé si hay alguna otra pregunta, sí, sí, hablando de la, de su unión de los, de vacantistas, bueno, de los católicos, tradicionalistas, y viendo tantas discusiones, que hay en las redes sociales, y, viendo que muchas personas, se ponen a tocar temas, en, en referencia a la fe, la pregunta es, ¿hasta dónde un católico, un tradicionalista, puede llegar, o cuáles son los temas, que un católico, puede tocar, o sea, hablando de los segulares, ¿cuáles son los temas, sobre los que podría hablar, un seglar, sería? Sí, el seglar, puede hablar, de los temas, de catecismo, de su catecismo, no hay problema, con eso, un católico, debería ser un católico, instruido, debería conocer, su catecismo, cómo va, cómo, cómo los, los católicos, van a, darse cuenta, de los errores, del Vaticano II, y de los falsos papas, si no conocen, su religión, y su doctrina, deberían conocerla, entonces, sí pueden hablar, es verdad, sí pueden hablar, por supuesto, de temas religiosos, relacionados con el catecismo, por supuesto, sí pueden hacerlo, con temas que son temas de catecismo, que son temas básicos, o que son temas, digamos, que son claros, por decirlo así, pues no hay ningún problema, después, con otros asuntos, con otros asuntos, que son un poco más teológicos, que tienen un poco más de, de complejidad, pues hay que tener más prudencia, y no olvidar, no olvidar que, si bien, la teología, no está reservada, exclusivamente, a los sacerdotes, sin embargo, los temas teológicos, son realmente temas, de los sacerdotes, no es que los laicos, no puedan hablar de eso, pero los laicos, deberían un poco, seguir las directivas, de buenos sacerdotes, en ese punto, en esos puntos, pero si pueden hablar, obviamente, de cuestiones religiosas, si se deben, interesar, por esas cuestiones religiosas, y sobre todo, si deben descubrir, los engaños, del Vaticano II, a través del estudio, de la verdadera, de la verdadera doctrina, en esta época, lo mencionaba antes, es increíble, cómo hay, estos sacerdotes, estos sacerdotes, de los grupos, conservadores, o de grupos, parecidos, a la fraternidad, San Pedro, cómo, estos sacerdotes, porque, hablan bien, de la mesa tradicional, porque hacen algunas críticas, de cosas, que pasan hoy, entonces, ya parece que, hay gente, que parece que, con eso ya está todo dicho, ¿no? Ya está perfecto, ¿no? No, no está perfecto, porque esos sacerdotes, a pesar de las críticas que hacen, no rompen, no rompen, con los falsos papas, con su falso culto, con su falsa doctrina, no es a esos sacerdotes, a los cuales, deben seguir, o deben seguir sus directivas, no, evidentemente no, para eso, ¿verdad? hace falta, una, eh, buena preparación, eh, vamos a dejar acá, muchas gracias, por, haber visto, este video, eh, gracias también, por compartirlo, por darle, me gusta, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video, dentro de no, espero, demasiado tiempo, hasta luego.